Bien chicos, la semana pasada en la clase de estudios oficiales, también veíamos acerca de qué hacer en caso de los posibles desastres naturales que pueden existir. Hablábamos acerca de la corriente del niño, ¿verdad? ¿Quién recuerda qué era la corriente del niño? Una lluvia muy fuerte. Lluvias muy fuertes, exacto. Y estas lluvias muy fuertes... Se calienta y se tiene una corriente... Las ciudades se pueden inundar. ...de Australia. Exacto, viene una corriente caliente desde Australia y causa la corriente del niño, que como nos dice Isaías, puede hacer que las ciudades se puedan inundar. ¿Cuál es el primer factor que causan las inundaciones? El tema de la contaminación, el tema de la basura. Es decir, que sí, si nuestras calles están sucias y llenas de basura, pues entonces nuestras calles se van a inundar. Por eso era recomendable, ¿qué cosa? No botar la basura en la... En las alcantarillas. Y también destapar las alcantarillas. Destapar las alcantarillas. Muy bien. Y yo les dije... Para contaminar el medio ambiente. Hablábamos acerca de que no era solamente las calles, ¿verdad? Hablábamos de que ustedes hoy eran unos miembros, unos miembros de una comisión internacional, e iban a traer una propuesta de cómo podríamos mejorar nuestra escuela, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber a quién le gustaría aportar con su información o con su idea de qué creen que les guste su palabra para mejorar. A ver, José Ignacio. Yo preparé unas diapositivas. Ah, preparaste unas diapositivas. Bien. Entonces, prepáralas para que las puedas enseñar y nos puedas hablar acerca de tu propuesta. ¿Alguien más que tenga alguna propuesta mientras José Ignacio prepara su material? A ver, tengo a José Miguel Alarcón. ¿Cuál era tu propuesta para la mejora de la institución? No botar basura ni rayar las bancas. No botar basura ni rayar las bancas. De esa manera podríamos mejorar mucho el tema de la escuela, ¿verdad? Valentina, ¿cuál era tu propuesta para mejorar? Valentina. Mis, ya tengo listas las diapositivas. Exageré un poco con lo que era de presentar. Ya veo. ¡Oh, ya! Sí, mi recomendación sería... Sí. Mi recomendación sería poner así, tipo, en las paredes, así poner como diseños de números, de números, de vocales, así, como una imagen. Ah, ya, o sea, pintar las paredes del colegio como en tipos murales para que se vea mucho más... Muy buena recomendación. Eso mejoraría mucho el ambiente visual de la unidad educativa. Vamos a darle... Sí, con las paredes están... Ay, José, sí, es en el colegio. Sí, sí, es en el club de música, de manualidades. Ah, que formemos club, muy bien. De esa manera formaríamos un club, sería un club de arte, un club de música, muy buena propuesta. ¿Algo más, Valentina? Ah, y también recomendaría un botazo de basura que... ¿Qué es? Que diga... No botar el plástico, botar los... Profes, no botar el papel. Eso recomendaría. Muy buenas recomendaciones, Valentina. Felicidades. Son muy buenas para la limpieza del colegio. A ver, vamos a escuchar ahora a Carelis. Carelis, ¿cuáles serían tus recomendaciones para el tema? Sí, se supone que yo tenía la mano alzada desde hace tiempo y yo no sé si te va a presentar. Reina, ¿te vas a compartir para que pueda compartir tu compañero? Sí, yo tengo que hacer una campaña con todos los colegios para recoger las basuras de la calle. Ya, ¿qué más, Carelis? La planta. Árboles. Muy bien, Carelis. Adrián, por favor. Mina, recomendaciones tienen que ser de las clases virtuales, de las clases presenciales. Como ustedes lo han tomado, no veo más de amplificación. Este, estoy esperando, estoy esperando que compartas tu pantalla. Mina, Isabela, pinto. A ver, Isabela, te escucho, te escucho, Isabela. Te escucho, Isabela, háblame. Hacer más mingas para que podamos recolectar toda la basura que botan en el patio y poner más plantitas. Muy bien, ¿eh? Ah, Miss, ya tengo listas las diapositivas, por eso fue mi pantalla. Sí, ya me vi en grande ahí. Muy bien, ya voy a comenzar a presentar. Sí, José Ignacio. Se veía la bici, grande. Sí, me voy a ella. Pero estoy tratando de acomodar las diapositivas, muy bien. Listo, vamos a escuchar la opinión de las sugerencias que tendría José Ignacio, para qué podíamos mejorar en el colegio, que era lo que habíamos visto el tema de la semana pasada. Muy bien. En estas diapositivas yo quiero hablar sobre la militación de los servicios hiciánicos, por lo que conozco de la última vez que estuve en la escuela. Muy bien. El problema es que no hay baños para las plantas más altas del colegio. Me refiero a cuando subes las escaleras y entras a tu salón, quieres hacer pipí, deberías bajar las escaleras hasta llegar a los baños. Y cualquier cosa puede suceder mientras bajas las escaleras. ¿Verdad? La causa es, como ya les dije, que no hay baños para tercero, cuarto y quinto grado, que están en la segunda planta del tramo que está más acercado al portón de salida del colegio. ¿De la nueva construcción ahí? Ah, sí, de la construcción del año pasado. Ya. Muy bien. Los efectos son, los alumnos no alcanzan a llegar a los servicios higiénicos a tiempo. Los alumnos se hacen sus necesidades en el pantalón, que es lo que más sucede. Hay personas que se resbalan al bajar las escaleras y están mojadas, o incluso hasta se caen y se chocan con otra persona. Ya. Entonces, eso puede causar varios problemas. Exacto. Gracias. Muy bien. A ver, quiero comentar algo referente a, quiero comentar algo referente a, que la planta de la nueva construcción sí tiene, sí tiene sus propios baños en la parte de arriba, es decir, cada planta tiene su propio baño. Por motivos de infraestructura, por motivos de tiempo, no pudieron ser habilitados aún el año pasado, pero se supone que ya este año, como ya iniciamos, este año arrancábamos, y ustedes ya tenían sus baños nuevos para los que les tocaban esas plantas, en la construcción nueva, y sí, sí van a ser muchas mejoras. Pero es muy bueno escucharlos ustedes y que puedan opinar, porque eso es lo que, en eso se vale la democracia, también en eso se valen los derechos del ciudadano, ¿verdad? que habíamos visto anteriormente, en los que ustedes podrían aportar sus opiniones para dar mejoras. Entonces, este, esto es muy importante, ¿para qué? Para que la persona encargada tome las riendas de la situación, y luego de esto podamos encontrar una solución eficaz a los problemas. Felicito a todos los que han brindado sus aportaciones, también quiero agradecerle a José Ignacio por el material que nos ha dicho, a todos sus trabajos, y a todos así como bailarán, y a sus otros compañeros que quieren las aportaciones, muy buenas aportaciones, muy buenos trabajos, veo que se esfuerzan hasta para dar una opinión, así que me parece muy, muy interesante de ustedes. No sé si Barbarita, que la vi por ahí, que tenía su material, quiera darnos para finalizar una última opinión de cómo mejoraríamos la institución. Quiero decir algo. A ver, dígame. Voy a presentar un caso. Hay que botar basura en las calles, hay que botar basura en... Le pregunté a Barbarita, respetemos el hecho que Barbi va a hablar. Al volver a casa, intenta no tocar nada, quítate la ropa exterior y métela a una... Ok. ...para lavar. ...de las patas. ...de las piernas. ...y pies de un... ...de una... ...de un... ...de una mascota. Y lo estaba pasando. ...de... ...de... ...de un... ...o... ...y... ...y el baño. ...puedes lavarte en todas las zonas expuestas. Quítate los guantes con cuidado, míralos, y lávate las manos. Lave. Y listo. Una vez escuchadas sus opiniones, vamos a ver la clase acerca de qué serán los desastres naturales. ¿Alguien me puede decir qué le llega a la mente cuando escucha la palabra desastres naturales? Yo, mí, yo, yo, yo. A ver, José Miguel. Vamos a escuchar a José Miguel. José. José Miguel. Alguien, algo le pasa a mi compu, porque dice el programa no responde cada rato. Sí, son, está bastante pesado y no sé qué le pasa, pero ya hay que entender y bueno. El mío dice el programa está, no responde y le tengo que dar... Vamos con José Miguel. José Miguel, ¿qué nos va a decir? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha desastres naturales? ¿En qué piensan cuando escuchan desastres naturales? ¿Qué serán? Bueno, mí, yo me imagino cuando escucho desastres naturales, yo me imagino, no sé, fuego, fuego, yo me imagino terremotos, inundaciones, así, desastres forestales, todo eso. Muy bien, muy bien. Le vamos a preguntar a alguien más, ¿qué tal a Charlie? Charlie, ¿qué serán para ti los desastres naturales? Destrucción. Destrucción. Tsunami. Tsunami, perfecto. Y efectivamente. De aire o de agua. De aire o de agua. Vamos a hacer otra pregunta. Temblor, temblor. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Sí, temblor. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Chicos, yo ya dije, ya basta, entonces ahora hagamos silencio. ¿Cuáles habrán sido las consecuencias que sucedieron en el terremoto del 16 de abril del 2016? David y Anastasio, ¿cuáles fueron esas consecuencias que ocurrieron cuando hubo el desastre natural del terremoto de abril? ¿Usted puede mencionar alguno de ellos? ¿David? ¿Qué desastre crees que haya causado el terremoto del 2016? Hace derrumbar los edificios. ¿Se derrumban los edificios? ¿Cuál es el problema, chicos? ¿Cómo van a decir que todos deciden gritar? Por ejemplo, ahí me grita Dana, me grita Reinaldo, me grita el otro. Y yo no entiendo, no le entiendo a ninguno. Por eso yo les doy los nombres para que ustedes hablen conforme al nombre que les estoy dando. Entonces le pregunté a David y me gustaría que le dejaran hablar a David para que él pueda expresarse. David, le escucho. Bueno, entonces vamos con Samantha Carpio. ¿Samanta? Dice, se han derrumbado las casas. ¿Qué tú crees que ocurrió? ¿Cuáles fueron las consecuencias que ocurrieron en el terremoto del 2016? Se han derrumbado las casas y los edificios. Muy bien, gracias, Sammy. Vamos a también darle paso a Miguelito Martillo. Miguel, ¿cuáles creen tú que fueron las consecuencias que ocurrieron en el 16 de abril? Se cajeron las casas, como eran las personas, hubo desaparecidos. Ah, muy bien. Junior Villamar, ¿cuáles creen que fueron las consecuencias que ocurrieron en el 16 de abril en el terremoto? ¿Junior? ¿Junior, te escucho? Sí. ¿Cuáles habrán sido esas consecuencias, Junior, en el 16 de abril? ¿Qué problemas crees tú que trajeron el tema del terremoto? ¿Qué ha venido un... ¿Qué ha venido un... Por último, le voy a decir a Emily, a ver, Emily, dígame, ¿cuáles fueron esas consecuencias? Afectaron directamente a las poblaciones de las provincias de Esmeraldas, Mamadí, Santo Domingo de Los Áchilas. Muy bien. Bien, chicos, a todos ustedes tienen razón, qué bueno que conozcan acerca de la realidad, del daño que ha causado estos desastres naturales. Los desastres naturales, como decía su compañero, son desastres producidos por la naturaleza, como las grandes lluvias, como el tema de la semana pasada que hablábamos acerca de qué cosa, acerca de la corriente del niño. También están los incendios forestales, los temblores, los terremotos, los maremotos, los sismos. Todos esos son considerados problemas de desastres naturales. Uno de los más graves que nosotros vivimos actualmente, el más cercano, fue el terremoto del 16 de abril, ¿verdad? Que dejó consecuencias inmediatas como de expulsión de varias ciudades del Ecuador, como su compañera ya los mencionó. Estos principalmente en materia económica, que fue algo que no mencionaron ustedes. El tema de la economía cayó mucho. ¿Por qué? Porque la ciudad de Manto se dedicaba mucho al tema comercial, era una ciudad turística, era una ciudad pesquera. Entonces, esto se había detenido porque afectó tanto a la población, que como pudimos ver en las imágenes, las casas quedaron totalmente devastadas. Las personas perdieron todo, perdieron sus negocios, perdieron sus viviendas, perdieron todo aquello. Fue un terremoto de aproximadamente 7.8 grados en la escala de Richard. ¿Qué es la escala de Richard? Es como un sistema de medición que mide qué tan fuertes o qué tan profundos son los temblores, terremotos, sismos. Entonces, cuando ya hablamos de terremotos o temblores causados de 7, ya se consideran terremotos los cuales pueden causar grandes devastaciones. Dejaron, como les indico, casas derrumbadas, incluso muchas pérdidas humanas. Pero también se vio mucho la solidaridad del Ecuador. Muchas personas se unieron para ayudar, para poder salvar. Entonces, aquí, ¿qué son desastres naturales? Son formas que tienen parte del proceso de la Tierra, ¿verdad? Son parte de la naturaleza que nosotros vivimos. Y entre estos están los terremotos. Los terremotos ocurren cuando las placas tectónicas... ¿Qué son las placas tectónicas? La Tierra está formada por diversas placas y estas placas se denominan placas tectónicas. Que son placas que están en constante movimiento. Es como que unas placas que están alrededor de todo el mundo. Y estas placas se mueven constantemente. Cuando estas placas realizan algún movimiento brusco, es un movimiento de placas tectónicas que puede ocasionar un desastre natural. ¿Cómo qué? Como un terremoto, como un sismo, una erupción volcánica. ¿Por qué? Porque necesitan liberar energía del interior del planeta. Entonces, también, las avalanchas en cambio suceden que al contener gran cantidad de nieve, incluso es comprensible que un incendio forestal sea ocasionado por un accidente natural. ¿Por qué los incendios forestales están dentro de los accidentes o desastres naturales? Porque muchas veces no es el hombre quien enciende como que se haya o deje tirado algún fósforo o por culpa de alguna fogata, sino que a veces el sol es tan fuerte o el calor es tan intenso que los árboles, cuando están secos, cuando están en un estado ya demasiado deshidratados, se pueden incendiar únicamente por el calor. Entonces, ¿esto causa qué cosa? Esto causa que haya un incendio forestal. Por eso también está dentro de los desastres naturales. ¿Cómo nosotros podemos prevenir un desastre natural? Imaginémonos que en este momento nosotros vamos a ser víctimas de una emergencia, vamos a tener un terremoto. Ninguno de nosotros sabe y no se puede pronosticar cuándo va a suceder un terremoto, no se puede pronosticar cuándo vaya a haber un incendio forestal, cuándo va a haber una lluvia súper fuerte, no. Entonces, para estar preparados, lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra propia mochila de emergencias. ¿Quién me puede decir qué es una mochila de emergencias? Isabelita, ¿tú me puedes decir qué es una mochila de emergencias? ¿Tú? Isabelita, dijo. Vamos, Isabelita, te escucho. Una mochila de emergencias es cuando tú puedes guardar lo que necesitas. Exacto. Como vendas, remedios, lámparas para si se apaga la luz, agua, comida. Muy bien. Y todo lo que necesitas. Vendas para las finales. Gracias, Isabelita. Christopher, ¿qué crees tú que sea importantísimo tener en nuestra mochila de emergencias? Se me fue crisis. Miguelito, ¿qué crees tú que sea importantísimo tener en nuestra mochila? ¿Qué crees tú que lo más importante debe ser comida? Las llaves del carro, una linterna, un pito, un botiquín, la rama. Bien. Chicos, entonces, Miguelito nos decía que era muy importante tener comida. También es importante tener medicina, tener agua. ¿Qué tipo de comida se debe guardar en la mochila de emergencias? Le pregunto a Eric Macías. ¿Qué tipo de comida se puede guardar en nuestra mochila de emergencias? ¿Qué tipo de comida se debe guardar en nuestra mochila de emergencias? ¿Puedo guardar un pollito asado ahí? ¿Qué tipo de comida se debe guardar en la mochila de emergencias? Porque si yo empiezo a guardar comidas que ya estén preparadas, que ya estén cocinadas, tienden a dañarse muy rápido. Y no sabemos cuándo vaya a acabar la emergencia. Entonces, aquí tenemos cosas que son importantes en la mochila de emergencias. Dice que es importante para que nosotros tengamos una supervivencia en caso de que exista, en caso de que exista un desastre natural como un terremoto, una inundación, un deslizamiento, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener aquí artículos que podamos utilizar según las necesidades de nuestra familia. Si nosotros tenemos a un abuelito que tiene azúcar, que tiene alguna enfermedad, ¿verdad? Y vive con nosotros, ¿qué sería también importante poner en nuestra mochila? ¡Dale remedio! Imaginémonos que nosotros tenemos asma y ¿qué tenemos que guardar? Nuestro respirador artificial en caso de que tengamos un ataque de asma. Entonces, por eso dice, de acuerdo a las necesidades de cada familia. Porque nosotros no sabemos qué enfermedades personales tiene la familia, pero los miembros de la familia sí los conocen. Entonces, ustedes arman su maleta de acuerdo a la familia en la que viven. Es muy importante, chicos, porque nosotros no sabemos en qué momento nos puede suceder algo. Y esa maleta nos puede salvar la vida, porque allí tenemos que tener agua, herramientas, linternas, una radio, medicina, comida. Podemos guardar también las llaves del carro, documentos personales también, como la cédula, copias de cédula, copias de pasaporte. ¿Y ahorita qué estamos en COVID? ¿Qué es una cita? Una cobija. También podemos guardar todo ese tipo de cosas necesarias dentro de mi mochila de emergencia. Bien, pasemos a lo siguiente. Entonces, ya sabemos cómo armar una mochila de emergencia. Ya ustedes, ya pueden en sus casas, ir equipando. No es necesaria una mochila especial. Cualquier cosa que pueda contener, cualquier maleta, cualquier... Puede ser como una mochila de emergencia, que es muy importante y muy indispensable que en cada casa tengan una mochila de emergencia, para que en caso de que exista alguna... Y si tienes una mochila... Ustedes puedan salir corriendo y simplemente ya con su mochila se van. ¿Por qué? Porque la mochila de emergencia les puede llegar a salvar la vida. Dentro de ella podemos tener, como les he indicado, botiquín de primeros auxilios, aguas embotelladas, alimentos no perecibles, es decir, alimentos enlatados, útiles de aseo, mantas y ropa de abrigo, linterna, podemos también tener cuchillas, tijeras, cualquier cosa que nos pueda servir, un radio que funcione a pilas y documentos duplicados, es decir, copia de mis documentos, las llaves y todo, porque muchas veces, por andar buscando los documentos, podemos quedarnos encerrados y ya se nos cae la casa encima en caso de que sea un terremoto. ¿Qué es un plan de evacuación, chicos? Vamos a pedirle a Misael que nos lea que es un plan de evacuación. Un plan de emergencia, es un documento en el que se recoge el conjunto de medidas de protección, protección y prevención, ya prevista que tiene la finalidad de evitar accidentes accidentes en el entorno laboral o en cualquier situación. Situación, gracias. Entonces, un plan de emergencias es algo que nosotros, así como la mochila de emergencias, nos puede salvar la vida. Los planes de evacuaciones son prácticas que también se hacen como simulacros para poder ir entrenando a las personas de qué hacer o cómo reaccionar ante una emergencia. Recuerden que cuando estábamos en el colegio, cada tanto teníamos un simulacro de qué hacer en caso de un temblor, de qué hacer en caso de un terremoto, cómo bajar las escaleras, cómo reaccionar rápidamente. Este plan de emergencias se lo realiza con un objetivo que es precautelar la seguridad de todos, ¿verdad? Se debe determinar también cuál es la emergencia a cubrir. Supongamos que la emergencia que queremos cubrir aquí en Ecuador y en Guayaquil, no vamos a hacer un plan de emergencias para un maremoto, ¿verdad? Porque no estamos cerca del mar. En Guayaquil no estamos cerca del mar. ¿Dónde podríamos hacer un maremoto? Quizás cerca de la parte de Santa Elena, o cerca de los otros lugares que están en la playa. La playa. Eso es lo que nos encontramos a lo mucho cerca del salado, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Un plan de emergencias para las lluvias, ¿verdad? Un plan de emergencias para las lluvias. ¿Qué podría incluir nuestro plan de emergencia en caso de que sea para las lluvias? Hacer recolecciones de basura diariamente, limpiar las alcantarillas. Eso se consideraría como un plan de contingencia para evitar que nos afecte ese desastre natural. Luego también van a ir los procedimientos. ¿Quiénes van a ser también los integrantes? ¿Quiénes son las personas encargadas? Si vamos a generar alguna alarma para ese tipo de emergencia. ¿Cómo nos podemos comunicar? Buscar las vías de comunicación. En caso de que se caigan las redes por la emergencia, dice que también debemos indicar cuáles son las prioridades. Cuando nosotros hacemos un plan de emergencia, también debemos ver hacia quién. ¿Quién es el personal o quiénes son las personas a las que está dirigido este plan de emergencia? Porque tengo que ver en grupo, están personas embarazadas, están mayores de edad, ¿verdad? Para así poder amoldar mi plan de emergencia a las necesidades de ellos. Supongamos que yo tengo una mujer embarazada, yo dentro de mi plan de emergencia voy a poder incluir a una persona, a una persona. Supongamos que yo le digo, Isaías, usted va a ser el encargado de ayudar a María que está embarazada para verificar que ella pueda bajar las escaleras, para verificar que ella pueda llegar sana y salvo al punto de encuentro. Determinar las zonas de evacuación, es decir, cuáles son los lugares más seguros para poder salir. Supongamos que estoy en mi casa, ¿verdad? Y para salir al patio hay que cruzar como 10.000 habitaciones y hay un temblor. Yo no voy a escoger esa salida para huir, ¿verdad? Yo tengo que escoger la más cercana. Entonces debe ser la puerta principal, no voy a ir al balcón para ver si me tiro por el balcón y así salvarme, ¿no? La intención de determinar una zona de evacuación es buscar cuál es la ruta más rápida, cuál es la ruta menos peligrosa, para así poder hacer mi evacuación de la forma más eficaz posible. Y por último, realizar ejercicios prácticos, es decir, realizar simulacros siempre para evitar. En un plan de evacuación dice que el encargado de la seguridad va a disponer inmediato el desalojo de las instalaciones, en tal sentido que el personal, es decir, en este caso las personas, van a hacer tal cual lo que les pide. Esto es un plan de ruta de evacuación, ¿verdad? Aquí nos dice la flechita verde, nos indica por dónde podemos escapar, por dónde podemos salir, cuáles son esas puertas que debemos seguir para salir del lugar en el que nos encontremos. Y este punto verde, que dice punto de encuentro, es donde todos tenemos que llegar para poder estar a salvo. ¿Cuáles son las partes del plan de evacuación? Que tenga un lugar, es decir, el lugar donde se va a efectuar la evacuación, el objetivo, quiénes serán los responsables, es decir, quiénes estarán encargados de ver que las personas cumplan con la evacuación, que hagan lo que se requieren, que salgan, porque muchas veces las personas entran en pánico y se necesita que alguien esté allí para socorrerlas, ¿verdad? Un coordinador, una persona que lidere la evacuación, porque si yo lidero, y el otro lidera, y el otro más allá lidera, yo le digo, no, salga por el patio, y usted le dice, no, salga por el frente, y el otro dice, no, este es el techo. Entonces, si necesitas ver una persona que coordine para que así todos manejen una misma sintonía, todos manejen una misma sintonía de qué hacer en nuestro plan de evacuación. ¿Qué vamos a hacer en este momento? En este momento vamos a recordar nuestro, vamos a estar atentos. Cuando hay un terremoto y tú estás en el último piso y tú vas a bajar, no tienes que utilizar en el ascensor, tienes que utilizar la escalera. Cuando hay un terremoto, un incendio, cualquier cosa que haya, que se denomine un peligro, es totalmente negado utilizar el ascensor, utilizar la escalera. O también existe algo llamado el triángulo de la vida, ¿verdad? ¿Qué es el triángulo de la vida? ¿Qué es el triángulo de la vida? El triángulo de la vida es cuando usted se pone en una columna o en un poste, ¿verdad? En un poste de su casa. En este momento yo les voy a invitar a que ustedes busquen un poste, un poste de su casa, ¿verdad? Un poste que esté visible en la cámara. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar un poste que esté visible en la cámara y vamos a hacer nuestro triángulo de la vida. Se supone que usted busca, como ahí está José Ignacio, ¿crees que lo veo? ¿Ese es un poste? El triángulo de la vida. Se tiene que sentar y se va a sentar como si fuera un feto. ¡Ah! ¿Puedo dar una explicación? A ver, José Ignacio, darnos la explicación de cuál es el triángulo de la vida. Un poste de la vida. El triángulo de la vida. Lo que puedes decir es cuando te pones al frente de un cajonero que sea bien grandecito, solo que tiene un pedazo de pared más arriba y si tú ves que está a punto de caerse, te puedes poner allí. Un rescatista lo vio cuando un edificio se derrumbó y vio a unas personas que encontró para rescatarlas en un lugar que parecía un triángulo de 90 grados. Por lo cual era un muro caído contra otro muro que quedaba así. Entonces, ese es el triángulo de la vida. Lo que sí, lo más difícil de hacer es calcular dónde va a caer el pedazo de pared. Por lo general, ¿sucede qué cosa? Sucede que si nosotros nos ponemos en un poste, supongamos, este es mi poste, ¿verdad? Este es mi poste. Cuando una pared vaya a caer, si yo me encuentro ubicada en este punto de aquí, si la pared cae, siempre va a quedar un hueco o un espacio aquí que es lo que me va a salvar la vida. Como está en el caso de Eric, que está abajo de la mesa, cuando hay temblores o terremotos podamos encontrar solución debajo de la mesa, ¿verdad? Porque nos puede proteger en caso de que suceda algo. ¿Qué más podemos hacer en caso de que nos suceda algo? Igual tengo una mascotita. Buscar un área libre, buscar un área libre donde no nos pueda, donde no hayan cables, donde no hayan paredes para poder huir, para poder estar salvaguardadas. Entonces, en este momento vamos a recordar cuáles eran los pasos, cuáles eran los pasos que nosotros teníamos en el colegio para hacer un simulacro, para hacer una salida. ¿Ven? Nosotros vamos a recordar. Sí, yo, yo, yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Es que no le... Primero no va a nadie porque todos... Primero no tenemos que bajar. Yo no le entiendo a nadie porque si todos gritan, ¿a qué le entiendo? A nadie, ¿verdad? Entonces, no es quien grita más. Es a quien se le da la palabra, chicos. Todos van a gritar al mismo tiempo. Yo no les voy a entender a nadie. Y eso, en un simulacro, sería el peor error del mundo. Porque si a nadie se le entiende, imagínense, todos gritan, todos entran en pánico. Entonces, la clave para un buen simulacro, la clave para poder salir de una situación de emergencia de la mejor forma posible, es primero mantener la calma. Entonces, cuando yo escucho la alarma, ¿verdad? Cuando yo escucho la alarma, lo primero que tengo que hacer es, ¿qué cosa? Levantarme de mi asiento. Y tengo que recoger mis cuadernos. Si estoy en la casa, me pongo a recoger mis cuadernos, mi celular, mis cosas. Sí. No, mi... ¿Verdad? Yo tengo que salir simplemente... No, mi vida es más importante que cualquier cosa que esté ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Me levanto, coloco mis manos en esta posición, ¿verdad? En esta posición. En la cabeza y atrás de la cabeza. Para proteger mi cabeza y empiezo a ir a la salida más cercana de mi casa. Sí, ya son ocho. Más cercana de mi casa. ¿Qué puedo hacer también? Puedo tapar mi cabeza, ponerme en posición de feto. ¿Cuál es la posición de feto? Cuando yo uno mis brazos con mis rodillas, ¿verdad? Y quedo así como una bolita y puedo ponerme debajo de la mesa, debajo del pupitre o cerca de una columna. Una columna es... Como cuando hace Sonic... Como cuando hace Sonic el tornado en el juego que se hace una bolita y comienza a girar. Entonces, vamos a hacer un simulacro. Vamos a imaginar que estamos en una emergencia y en este momento va a haber un temblor y va a sonar nuestra alarma. Entonces, ustedes tienen que estar preparados. Ahorita nosotros estamos en clase, ¿verdad? Estamos en clase, estamos hablando y todos tienen que estar preparados, ¿verdad? Todos tienen que estar preparados para que en el mínimo momento, en el momento en que nosotros no nos esperemos, que podamos escuchar la alarma, ¿verdad? Que podamos escuchar la alarma. Estemos listos. Estemos listos para reaccionar de la mejor manera. Bueno, para esto vamos a recordar, ¿qué cosa? Que nuestra vida, que nuestra vida es más importante que cualquier cosa, que el celular, que esto. También sería importante que podamos rescatar a nuestras mascotas. ¿Qué más sería importante? ¿Cuál es el siguiente paso? Cubrir nuestras cabecitas, ¿verdad? Cubrir nuestras cabecitas con nuestras manos. ¿Cómo cubrimos nuestras cabecitas con nuestras manos? Muy bien, Raúl, muy bien. Ahí lo vi a Raúl, a la vi a Jamie, a Valentina. Muy bien, esa es una forma de proteger. ¿Y qué más debo hacer? ¿Debo salir corriendo como loco? ¡No! No, debo ir caminando. Con un ritmo rápido, sí. Ir caminando lo más rápido que yo pueda. Pero siempre cuidando de que la otra persona no se vaya a tropezar, de que por ir corriendo voy a ir tirando a todo el mundo. No, ¿verdad? Entonces, yo tengo... Y de pronto... A mí me da miedo una palabra que cuando la oyo no me gusta. Escuchamos la alarma, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Protegernos. Vamos a hacer el terremoto. ¿Qué pasa si escuchamos la alarma en ese momento? Mira, ya el educador es que escucho la palabra temblar me pongo mal. ¿Por qué se puede? ¿Cuál es una clave? ¿Cuál es una clave fundamental? ¿Quién me menciona? Una clave fundamental es que una emergencia funcione. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Así hacemos cuando hay un simulacro. Antes les dije que hay algo principal que debíamos tener para evitar que nos pase algo. La calma. Echazo, mantén. El terremoto. El terremoto me llevamos así. Para evitar que nos pase algo. ¡Estamos en un lugar seguro! Está bien. No, pero tampoco te esperas. No, pero tampoco te esperas. Pero tampoco vamos a ir muy lentos, ¿verdad? La intención es ir a un paso moderado, respetando también a las demás personas que necesitan salir. Pero siempre me debo poner a recoger mis cosas hasta que termine de recoger mis cosas y ahí ya salgo. No. 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 Simplemente yo misma salir, proteger. Debemos salir. No importa las otras cosas. Pero si hay un animal, lo tenemos que salvar. Deberíamos que nos quedarnos nosotros mismos, sin importar lo que se nos pueda quedar. Tratar. ¡Ay, ya son las dos y once! Que sea dentro de la posibilidad poder rescatar nuestras cosas. ¿Bien, chicos? Dos. Uno. Cuando escuchen la alarma, se supone que ustedes tienen que actuar conforme a lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Qué debemos hacer o cómo debemos reaccionar en caso de que suceda alguna emergencia? O sea, apenas ustedes escuchen la alarma ya saben cómo deben reaccionar. Están en su vida normal, tranquila, estamos en casa o estamos en clase, hasta que de pronto tiene que suceder algún tipo de emergencias, ¿verdad? Leóni. Emergencias. Leóni. Ustedes van a tener que ver cómo va a solucionar este... Valentina ya se quedó en el terremoto porque ella no reaccionó. Lo mismo, Isaías. Felicito a Jamie, que fue la que se cubrió. Muy bien. Estar en el marco de una puerta. José Ignacio. Raúl Fernández ya se quedó. Raúl Fernández no va a salir de la emergencia. Carolina, tienes que salir y buscar algún lugar. Muy bien, chicos, los felicito por la reacción que han tenido. Esta práctica nos sirve mucho para que ustedes puedan también siempre estar activos y puedan saber cómo reaccionar ante una emergencia. Nos vemos mañana. Cuídense mucho, pórtense bien. Hasta el día de mañana. Sí, conmigo. ¿Qué fue lo que están les poniendo el nante? Hay un deber aquí.